hola les aquí rude bienvenidos a mi canal bienvenidos al orcos negros de y en el que me voy a traer tres unidades de orcos negros que es la infantería pesada de estos señoritos y a ver contra lo contra lo contra que me toca espero que no me toque contra gran kata y con cosas así con esos cañonacos que me puedan reventar vamos a hacer un ruseo de infantería piel verde contra reinos ogro yo creo que ni tan mal me parece una buena opción la cosa es como nos bajamos su caballería porque no tenemos daño contra grandes a no ser que sea en forma de grandotes vamos a llevar a atac por el cielo con sorber el espíritu y destino de viuna voy a llevarlo sin objetos solo con la absorción vital con esos dos mil puntos para enfrentarnos vamos a llevar más infantería y llevo un porrón de infantería traigo también bastante daño contra grandes me haría falta arqueros no sé si tirar de arqueros goblin normales y no tengo nada de movilidad vamos a quitarnos un par de grandotes y vamos a llevar yo creo que jinetes de araña llevo tres de goblin normales pu 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 no sé cómo matar a esos cabrones gigantes con la araña ragnaroth pero la araña ragnaroth quizás hombre ahora aguanta más la araña ragnaroth vamos a llevar al gran chamal goblin montado en araña ragnaroth con la corona de mando que la hace indesmoralizable con esto que era una activa esto también me mola y esto no me interesa vamos a llevarlo con la mirada asesina con los picores molestos para debuffar a la caballería ni tan mal vamos a llevarlo con esos dos hechicitos baratos y con estos mil cien puntos para apoyar a la araña creo que vamos a necesitar un poco más de proyectil llevo bastante infantería ahora necesitaría movilidad los jinetes grandotes tienen daño contra grande con esto me da para una nada más y sin embargo si me meto de las baratas puedo meterme esta y esta no me mola la idea por mil cien puntos tengo que llevar movilidad barata puedo llevar dos de jinetes de araña que me meten veneno una y por 750 una de carros que no me interesa puedo meter esta que tiene daño con perforación de coraza para hacer focus a su caballería y así bastante bien los goblin contra los noblar pues no van a hacer una puta mierda en plan van a hacer lo mismo se van a estampar los grandotes contra los ogros lo que venían hacer bien y esta de orcos negros quizás se le pueda atravesar así que a ver qué tal chicos con la mirada asesina puedo hacer que se acerque él a no ser que me traiga el cañonaco vamos a meternos un poquito más de puntitos en los orcos negros y vamos adelante aquí una división en el terreno que no me gusta nada 800 tropas con lo cual trae bastante bastante ogro incluso me puede traer un par de cazadores de esos esos me podrían dar un por culo insano vamos a llevar los goblin en primera línea de batalla por aquí que se coman las cargas estás por aquí cerrando un poquito mi formación así está bien vamos a meter a los grandotes en segunda línea y al señor en la araña protegido de los orcos negros necesito que los orcos negros protejan a este señor chicos porque como me entre la caballería no va a ser suficiente con el daño vamos a llevar los lobetes por este lado y las arañas por este no quiero comprar ningún combate a lo tonto de caballería porque todas sus caballerías son mejores que las mías los grandotes vamos a llevarlo por segunda línea de batalla estos de grandotes esta es una de orcos negros me acabo de columpiar he metido los grandotes los grandotes los quiero en segunda línea de batalla esta por aquí está bien esta por aquí está bien y esta por aquí está bien y los orcos negros cerrándome el flanco por este lado y esta de goblins ahí está bien esta de orcos negros cerrándome este lado y esta de orcos negros haciéndome de guardián de la araña ragnaroth vamos a ordenar un poco esto que se ha quedado un poco desordenadito estos señoritos los vamos a meter mejor por aquí esta de esta es de orcos negros por aquí detrás esta de orcos negros por aquí detrás y esta de orcos negros por aquí detrás los grandotes en segunda línea para parar la carga de los ogros me parece bien y los arqueros que antes o después tendré que echarlos hacia detrás así que cuidadito con ello dos vamos a meter los goblin en el cuatro toda la infantería pesada en el cinco estos en el seis y estos en el siete los jinetes de araña simplemente los quiero para perseguir algún combate y que no huyan con la mirada asesina what tiras sobras noblar vamos a ir al bosque de momento y ahora vamos viendo no sé si me trae un ejército entrero de noblars y gorgonas y cosas extrañas pero se está haciendo un forest camping que lo flipas vamos a buscar de todas maneras por si me trajera gorgonas y cosas así quitarnoslas a proyectil esto no sé cuánto llega llega hasta ahí con lo cual ahí no me puedo disparar esto de momento vamos aquí al bosque con todo y vamos a buscar gorgonas vamos en busca de la gorgona perdida no creo que traiga no sé o tiene todo metido en el bosque chicos o no sé cuántas tropas trae 800 puede ser que traiga un ejército entero de gorgonas hay que tener cuidadito con el acechar de las gorgonas esto de hecho lo voy a poner así en modo escaramuza y de momento vamos a ir por aquí oteando por aquí parece que no hay nada ya las hubiera visto yo creo vamos más o menos por aquí ya las debería de ver a no ser que las esté reposicionando por esta otra zona pero no creo vale por aquí sale el ejército cruzacielos ogros toro vamos a meternos ahora nosotros en el bosque así y de momento por aquí chicos no vemos nada así que eso me gusta bastante los tirasobras como me deje me los deje ahí en el bosque voy a intentar interceptarlos de momento toda la infantería toda esta la quiero vamos a movernos un pelín hacia aquí para poder evitar o parece que se mueve hacia este flanco vamos a ir hasta esta zona por aquí que me traes ogros toro noblar noblar ogros toro ogros toro ogros toro maestro de las bestias tripaduras a nivel de plata cuidadito que eso me puede machacar toda la infantería y vamos directamente chicos con mi movilidad a por su catapulta que parece que no la ha dejado ahí vendida a lo mejor tiene una de perretes de estos leones dientes de sable pero a priori yo creo que mi infantería es más dura que la suya vamos a tirar con este señor una mirada asesina a los cruzacielos por aquí cuidadito chicos que me viene con perretes vamos a a ir disparando con los perretes y vamos a bloquear con esta porque si no me va a pillar vamos a ir disparando y desgastando todo lo que podamos lo bueno es que aquí con esta le metemos veneno y voy a poder seguir disparando vamos a ir disparando a los perretes todo lo que podamos he sacrificado esta para meter veneno yo creo que si huimos estamos a tiempo vamos a ir disparando lo malo es que no metemos veneno ah vale pues mira me ha servido vamos a ir desgastando por aquí de momento y vamos a tirar la primera mirada asesina a ver si conseguimos llegar a por ejemplo a su general o a estos señores aquí ya llegaríamos no quiero tirarla overcasteada vale la acabo de tirar a donde me interesa porque no se ve el proyectil what the fuck vamos con los jinetes con la araña hacia atrás chicos de momento vamos a ir desgastando a esas unidades de perretes que parece que se han quedado un poco bug los jinetes de araña vamos a sacarlos y vamos a seguir disparando a esos perretes para restarle esa movilidad vamos con la araña hacia detrás la pieza de artillería la está dejando muy estática y estos perretes vamos a movernos chicos que si no nos va a comer el flanco de momento ahora vamos a seguir disparando a los perretes y vamos a meter la de araña para que no me pille por esta zona podemos tirar enseguida otra mirada asesina vamos a tirársela al general me parece un buen target y vamos a ir declarando cargas ahora en cuanto podamos por aquí parece que huye así que vamos a meterle veneno y una carga por detrás que siempre le puede venir bastante bien vamos a irnos hacia atrás y ahora vamos a llevar mi caballería hacia esta zona por aquí he tirado otra mirada asesina chicos pero no veo ah bueno si ahora ya si que ha entrado el daño en 13 segundos puedo volver a tirarla de momento ahora en cuanto podamos seguir disparando por toda esa zona por aquí los jinetes de araña están sufriendo bastante lo bueno es que le meto veneno vamos a girar estos y vamos a girar estos para que no nos comamos la carga por aquí de momento está avanzando con los no hablar que posición que cosas más raras está haciendo el chico este vamos a seguir tirándole la mirada asesina al maestro carnicero por aquí llegan los perretes vamos contra los perretes y vamos contra los perretes y parece que no quiere comprar el combate así que nos damos la vuelta y seguimos protegiendo ese área vamos a empezar a disparar con los arcos chicos a esta vamos a disparar con los arcos a esta y parece que solo me va a meter los nobles cuerpo a cuerpo vamos a avanzar yo creo con los goblins y vamos a intentar parar la carga aquí vamos a hacer una contracarda aquí y vamos a disparar directamente aquí parece que va quiere sobrecargarme un punto vamos a llevar las arañas por esta zona y vamos a meter esto a los cruzacielos vamos a disparar con todo a los cruzacielos yo creo vamos a avanzar por aquí vamos a avanzar con estos señores por aquí con estos señores por aquí esta de orcos negros vamos directamente con los grandotes con estas a por estas y por aquí vamos a empezar a disparar también a los cruzacielos chicos con todo lo que podamos por aquí vamos a meter la araña ragnaroth y vamos a meter va a debuffarles el cuerpo a cuerpo por esta zona también llegan tramperos noblar cuidadito con eso la araña por aquí lo bueno es que tenemos bastante daño vamos a llevar yo creo que los orcos negros contra esta de orcos toro yo creo que aquí lo están haciendo bastante bien esta de goblin que pierden el tiempo con esa por aquí vamos a meter esto vamos a meter esta de orcos negros por aquí los cruzacielos están tragando muchísimas flechas me acaba de meter tremendo hechizo vamos a meter el guag y vamos a seguir trabajando contra esta las arañas vamos a quitarla de momento la arañita bastante bien vamos a meter aquí orcos negros por aquí la infantería lo está haciendo bastante bien esta de orcos negros esa de grandote yo creo que se puede encargar perfectamente de esa unidad vamos ahora con las arañas a por los cruzacielos con estos señores vamos por aquí y estos señores están tanqueando bastante bien todo lo que podamos disparar a los cruzacielos perfecto para nosotros las arañitas de hecho hay que sacarlas que se me han metido cuerpo a cuerpo vamos con todo a por los cruzacielos chicos y aquí parece que estamos metiendo un buen daño 3, 2, 1 en cuanto podamos vamos a tirar un hechizo los cruzacielos están tragando bastante de hecho además no tiene forma de curarse vamos a seguir disparando por esta zona la araña ragnarok vamos a meterlo contra aquí estos señores nos acabamos de comer toda la front line y vamos a por toda esta zona esa de orcos negro nos la ha reventado los tripas dura vamos a intentar tanquear y seguir disparando esta de orcos negros necesito que vaya de momento por aquí los cruzacielos están tragando bastante daño vamos a ir directamente a por estos señores vamos a ir directamente a por estos señores y vamos a ir directamente a por estos señores los cruzacielos parece que los saca por aquí vamos a ir disparando vamos a meter a la araña vamos a meter este cuerpo o el daño este a los cruzacielos y por aquí de momento la araña bastante bien los jinetes de lobo estos que vayan saliendo de esta zona vamos a traer toda la infantería y vamos a intentar proteger a nuestro líder vamos a meter toda la infantería contra los cruzacielos vamos a meter todo el daño contra los cruzacielos que es lo que más daño tiene vamos a meter por aquí esto para que no me hagan tanto daño vamos a meter esto a los cruzacielos para intentar sacarles del cuerpo a cuerpo por aquí de momento tenemos bastante daño contra grandes les está cayendo un montón de flechas a los cruzacielos la araña en un momento dado las puedo sacar así que no es problema por aquí de momento estamos haciendo un buen focus de proyectil creo que voy a ir a por los tramperos noblar que yo corro más y vamos a seguir disparando por toda esta zona me acaba de meter un bombardeo no, una cabeza ardiente que me acaba de reventar los cruzacielos huyen pero cuidadito que tienen un daño atroz me acaba de meter la puta trampa de los cojones vamos a disparar yo creo que ahora a su general me parece un buen target por esta zona vamos a intentar terminar con los tramperos tenemos muchísimas unidades de orcos negros los tramperos noblar chicos antes o después con el terror de la araña van a huir vamos a seguir disparando por toda esta zona y vamos a intentar tanquear al hechicero al hechicero ahora nos lo podemos hacer rápido con la araña vamos a tirar mirada asesina por este flanco esta de cruzacielos está tanqueando contra aquí vamos a ir contra el general directamente que está tragando bastante proyectil y vamos a hacerle una carga ahora en cuanto puedan voy a meter también los picores molestos para bajarle el cuerpo a cuerpo parece que el general se va por aquí vamos a por esta de tramperos esta no me interesa llevarla en línea recta ha dejado la pieza de artillería ahí el chaval se ha formado tremendo porro vamos con esto por aquí con esto por aquí estos goblin que tanquen al mago y por aquí de momento chicos al general nos lo reventamos directamente con la araña si le baja el liderazgo recordad que esto hace indemoralizable a casi todo el mapa con lo cual bastante bien vamos ahora a por el mago vamos ahora a por el mago estos señores con que vaya una para esta zona nos vale vamos por aquí y esta de orcos negros que tengo entera vamos por toda esta zona a este señor es bastante pegón pero bueno está llegando para aquí para ayudarme los orcos negros por aquí vamos a disparar a este señor y nos vamos a retirar con la araña que no tenemos por qué perder vida teniendo aquí a teniendo a estos señores tanqueando los orcos negros que lo hacen muy bien esta que es trampero tripaduras de renombre cuidado vamos a tirarle una mirada asesina aquí le está cayendo un proyectil que flipas a este señor vamos a por los tramperos y al final las unidades que más están tanqueando son los tramperos pensaba que me iba a hacer se le ha olvidado la pieza de artillería chicos directamente yo no hubiera llevado un mago de las bestias hubiera traído mejor un mago para curar a los tripaduras esta se va aquí ya le entra el terror y gg chicos el chaval yo creo que era un poco novatillo los tripaduras ahora me gusta la idea pero no la salió muy bien 2600 de daño 800 los orcos negros no han tenido su mejor combate porque no había tantas cosas acorazadas 500 700 los grandotes orcos muy bien muy buen daño 700 de daño para la de renombre 1200 500 y 200 y los goblins que han hecho lo que han podido los pobres el carnicero gran carnicero de las bestias 500 y 1008 para el panzafuego que me ha tirado buenas cabezas ardientes 1000 para los cruzacielos 4 y 7 esto se la ha olvidado me hubiera condicionado bastante el tener que pegarme contra esto porque llevaba infantería bastante cara que si me tira un cañonazo me revienta media unidad un pedrascazo de esto es lo que tire así que chicos si os ha molado os invito a suscribir nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete!